Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Yo sé perder, yo sé perdonar Yo sé perder, yo sé perder Y volver A tus brazos otra vez O te dejaré A tus brazos otra vez Y volver